¿Cómo le está yendo a Xochitl Galvez en las redes, Federico Arreola García, director general a punto de SDP Noticias? ¿Cómo le está yendo esta semana con el ejercicio de la... su mañanera, la mañaneta, ¿no? Como la llama. Buen día, Federico. ¿Conferencia? Buenos días, Ciro y Manuel. ¿Conferencia, la verdad? Pues primero, mandarle un mensaje a Epic Menio Ibarra que se recupere pronto. Sí, correcto. Y se escuchaba ahorita un poquito ronco. Y pues a Xochitl, a ver, Xochitl sin previo anuncio en redes, simple y sencillamente puso el enlace de la mañaneta, estas cosas. Y empezó muy a la López Obrador, todo es muy a la mañanera de López Obrador, con un video previo de ella y luego ya entras al en vivo diciendo estoy muy contenta hoy, etcétera, etcétera. Las típicas frases ya muy trilladas de los políticos. Pues nadie nunca dice, oigan, hoy está cañón el día, ¿no? O sea, todo el mundo está contento y feliz siempre. Y pues le ha ido bien, porque pues mínimo, estamos hablando de ella, hace mucho que no hablábamos de ella, la verdad. Ha tenido su primera mañanera, ha tenido 30 mil visitas, la segunda 40 mil. Ha dicho cosas como que López Obrador en la primera, la nota fue que López Obrador se levanta muy temprano para estar fregando, algo así, ¿no? En la segunda dijo que el tema del caso Colosio era una caja china. Y pues poco, poco más. Lo que ha llamado la atención mucho en redes es el estilo del evento. Es exactamente la mañanera de López Obrador. Es hasta la misma tipografía en su fondo de López Obrador de la mañanera. Ya en redes andaban compartiendo que era el Betty Canewey, no sé qué, la fuente, ¿no? De que se puede sacar en bordo. Y pues también existen estos periodistas que están ahí, circuló muchísimo una foto del Lord Molecula, este, en una mañanera, Mario Pozos, o no sé cómo se llama. Y en la mañaneta de Xochitl estaba un reportero de la Timos, ¿no? Entonces, ha habido como mucho juego con eso, pero la verdad es que poco más. Y creo que Xochitl se está comparando, y lo que dicen en redes también es, Xochitl se está queriendo ver no como presidenta, se está queriendo ver como López Obrador. O sea, es exactamente lo que López Obrador hace. En realidad esto es la, el éxito de la mañanera es tanto, o sea, nos puede no gustar, pero es un éxito que hasta la candidata opositora del frente que quiere derrocar a la 4T y todo esto, hacen una mañanera exactamente igual. O sea, qué mejor adulación quieres que la imitación, ¿no? Y esas son las cosas que se dicen en redes. La mañaneta, a pesar de todo esto, ha sido menos mencionada en redes que cosas muy, muy triviales y muy, que no tienen nada que ver con política, como el video este de Nirvana Hank, que presume que tiene una jirafa en su casa y este tipo de cosas. O sea, eso ha sido tres veces más mencionado que la mañaneta. O sea, nada más en México Nirvana Hank ha tenido cerca de 90 mil menciones, ha sido trending topic en varios países, en España, en Argentina, en Estados Unidos en menor medida, pero también. Y pues Xochitl ha sido, fue trending topic solo en su primera mañanera en México y no hasta arriba. Y creo que también existe una comparación en que la mañaneta esta de Xochitl Galvez no va a ser todos los días, ¿no? Y lo de López Obrador es todos los días. Y si López Obrador pudiera, lo hacía sábado y domingo, ¿eh? O sea, él, él, por él, y hacía una, una en la tarde y una en la noche. Y Xochitl no más tres días, ¿no? No pareciera que nomás tres, tres días, a ver si esto va a durar toda la pre-campaña o no. Y ahorita, pensando en lo que dijiste del artículo de Joaquín López de Origa, pues igual Xochitl Galvez no va por votos a Madrid, igual va a ver algún político de esos que viven por allá. ¿A quién? ¿A Peña Nieto? ¿A Calderón? Pues a uno de estos. Todos los expresidentes mexicanos viven fuera. Ya sabes, hace una semana. Fox no, Fox no. Bueno, pero está recluido en un rancho y no lo deja ni agarrar su teléfono. O sea, eso ya es otra cosa. ¿Quién no lo deja agarrar su teléfono? ¿Te acuerdas? Ya lo hablamos del año pasado cuando estábamos jugando con que si le habían quitado el teléfono o no, cuando desapareció de redes, de repente. Y que estábamos hablando de que si sí era una censura de X, de lo que antes era Twitter, era gravísimo. Pero pues todos los expresidentes viven fuera. La gran nota de hace unas semanas fue que un expresidente regresó a México, Ernesto Cedillo, después de, no sé, 24 años o no sé cuánto llevaba fuera. Entonces, porque en Madrid no vas a ganar votos. Eso está clarísimo, ¿no? Bueno, 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 bueno. Pues, muchas gracias. ¿A ti no te gustan, pues, Federico, las mañaneras de... No, sí me gustan, sí me gustan, pero me gustaría que Xochitl, y esto lo leí en Twitter, ¿eh? Me gustaría que Xochitl copiara no a López Obrador presidente, sino a López Obrador candidato. Es lo que necesita ella. López Obrador candidato era muy frontal, iba al aeropuerto con expertos, al Texcoco, este, ¿se acuerdan? Y hacía un show ahí, y bloqueaba simbólicamente cobras, y ese tipo de cosas. Daba mucho la nota. Esta Xochitl está bien, ¿no? No está... Es una buena estrategia. Es... A ver, no es excelente, pero es lo mejor que ha hecho. O sea, ya estamos en ese punto. Pero necesitaría jugar un poco más, a lo mejor. Está muy seria a veces, y como que todo el tiempo estás esperando, y en redes lo esperan. Y si juega dicen que nada más está en el chiste. Exacto, exacto. Pero todo mundo... Ajá. Todo mundo quiere que en cualquier momento va a salir Xochitl, ¿no? Y va a decirnos la frase chistosa, el chiste, pero con algún sentido político, y está muy seria. Ese es el tema, ¿no? Bueno. O sea, es lo mejor que ha hecho, sí. Es excelente, y esto le va a ayudar. Pues ya veremos. Podríamos nada más ver por las reacciones, los comentarios a sus videos, y los views, que no. Bueno. Bueno. Gracias, Federico. Gracias, Carlos. Federico Arreola, director general adjunto de SDP Noticias. Pero fíjate, nos han dado varios comentados en lo que están escuchando a Federico, y dicen, a ver, hay 100, nada más en algún momento de la cuenta de YouTube, ¿no? De las conferencias de Xochitl y Galvez, 119 mil visitas. Consulto con Sofía y me dice que son bastantes visitas. Entonces, no entiendo de repente por qué pareciera que da la impresión de que no está bien, pues, ¿cómo decirlo? ¿Recibida? Que no está funcionando. Que no está funcionando. Si 119 mil, insisto, dice la experta para nosotros en el tema, pues son bastantes. Pero bueno, pues ahí están los datos, ¿no?